Ya se saben los 4 estrellas que vendrán con Eula, Klee, Scaramucci y Kokomi. Así que dejar un buen like, una buena volti de Bennett, suscribiros y dejar un buen comentario para el horitmo. Y vamos con los personajes 4 estrellas de los banners 3.8. Como seguramente visteis en un vídeo anterior comenté que es un fácil skip, sobre todo porque son muchos carries y Kokomi es dependiente de 3 equipos puntualmente y esos equipos tienen mejores versiones. Uno de ellos no, pero ahora sabiendo los 4 estrellas seguramente al menos por curiosidad muchos también podéis terminar de decidir si vais a tirar o no sabiendo si os hace falta algún dupe de algún personaje. O si algún banner os coincide tirando por Mika o Faruzan que son personajes que sabéis que sí o sí iban a venir con Eula y con Scaramucci. Básicamente en el primer banner que vienen Eula y Klee sabíamos que venía Mika seguro y ahora los personajes extra que sabemos que vienen son Zoma y Razor. Sinceramente Mika sí que dupes extra A para jugar con Eula quien sea main Eula y como os he dicho en otros vídeos voy por la C6, lo tengo C4, en la cuenta donde tengo Eula no viene mal. Y tal vez la C1 de Eula es útil para los main Eula si se quieren arriesgar a sacar dupes de Mika. Pero luego Zoma para el Zoma Barjon no está mal pero Zoma no es Kuki y la reacción de Crepitar no es tan buena como la reacción de Hyperbloom. Porque la reacción de Crepitar y los equipos de Zoma suelen tener de base una quemadura y la reacción de Hyperbloom suele tener de base un acelerado, un quicken. Que eso genera luego Spritz y Aggravates que es un daño altísimo con lo que ya de base la reacción que ha dominado todo el elemento dentro de la versión de Sumeru ha sido el Hyperbloom por un lado. Y por otro lado Kuki depende de su habilidad elemental con lo cual no requiere de buscar vida y recarga. Y Zoma tiene esos dos problemas ya que el Crepitar hace daño en área y no daño a un enemigo. A pesar de que el Hyperloom si te pones muy a melee igual recibes daño pero normalmente del Hyperloom no recibes daño. Del Crepitar sí, con lo cual dependes bastante más del propio escudo de Zoma y es bastante endeble, es muy débil. Por último, el último problema de Zoma es que como dependes de castear la ulti para poder generar hits de piro para este Crepitar, lo que ocurre es que también necesitas que tenga como 200 de recarga para que tenga perma ulti. Cosa que tampoco tiene ese problema Kuki con lo que realmente Zoma y los Crepitar, tiempo al tiempo, estaban interesantes al principio, eran una manera de que al final Zoma funcione pero ya no funcionan, no es lo más útil. Y los mejores equipos de Crepitar son con Bennett, Kazuha, un Hydro y un Dendro. Igualmente no se descarta, es útil donde hace su trabajo Zoma, así que si os gusta y queréis dupes, pues ahí está Zoma. Y por último, Razor. Razor y todos los carries de 4 estrellas, sabéis que este canal empezó con Razor como icono del canal, se le tenía mucho cariño al personaje, hay muchas guías. Dejadme en los comentarios si queréis que actualice también contenido de Razor o de Eulai Klee, que sí que lo voy a hacer, por supuesto. El problema con Razor es que si bien tiene un equipo que es el Thunder Fury, es decir, el Razor con Bennett C6, Nahida Shinkyu, haciendo dobles reacciones, decrepitar más Hyperlume, de hecho creo que es el personaje que mejor aprovecha esto. Triple maestría, con mucha recarga, no termina de mejorar otros equipos de Hyperlume más sencillos de construir, número uno. Y número dos es que su parte física se ve superada por Eula o casi por cualquier otro personaje, no porque vayamos a jugar un carry físico, sino porque el daño por rotación, sabéis que, por desgracia, en carries impact y en la cantidad inmensa de carries que hay, tanto electros como no electros, los carries de cuatro estrellas son divertidos para cuando empiezas una cuenta, pero luego realmente quedan obsoletos enseguida. Son buenos, son interesantes, he pasado abismos con Razor Full estrellas, posiblemente os estén poniendo por aquí algún vídeo, porque lo hice en directo varias veces, pero los cuatro estrellas no son para nada recomendables, si queréis invertir en personajes cuatro estrellas, aparte de vuestros gustos, para Late, y Mika es lo único que merecería la pena. En la segunda mitad, Scaramouge y Kokomi. Ya comenté que merecen la pena Scaramouge y Kokomi, los cuatro estrellas son Faruzan para Scaramouge, algo parecido con Eula, si queréis ir ya a YOLO por la C6 de Faruzan, tal vez una C1 de Scaramouge que te da más velocidad de ataque, además incluida a los cargados, ya no solo a los ataques normales, viene interesante. La C2 en Scaramouge te da también más daño en la ulti, que también viene muy interesante. Y luego vienen Janfei y Rosaria. Janfei es una Klee pequeñita, para que lo entendáis, y sigue, además es muy fuerte y muy útil también, pero sigue la línea de Razor. Es un carry de cuatro estrellas que sufre un poco el verse opacada por otros. Además de que Janfei, si bien con Xingqiu puede vaporizar todos sus cargados, hay equipos de vaporización de todos sus cargados, como Hu Tao, básicamente, que lo hacen mucho mejor, o equipos de daño bruto, piro, como Klee, que lo hacen mucho mejor. Entonces, Janfei es muy útil, se puede pasar al abismo full estrellas, tiene equipos increíbles, pero le ocurre lo mismo que a Razor, que es que básicamente está opacada por los carries cinco estrellas y por la cantidad de carries que hay en el juego. Y por último, Rosaria. Creo que sería de los cuatro estrellas más útiles de todo este banner. Es el best in slot en el Morgana 15, es decir, Ganju, Mona, Kazuha, Rosaria, donde todos tienen 15 de ultimate. Y es uno de los equipos de Permafrost más fuertes después del equipo Ayaka-Permafrost, a mínima cantidad de rotaciones, ya que tiene 15 segundos, y en un minuto puedes tirar cuatro rotaciones, a diferencia de Ayaka, que tiene 20 segundos, con lo cual en un minuto solo puedes tirar tres rotaciones si haces todo correcto. Luego, Rosaria, aparte de esto, sirve para equipos de derretidos inversos, y es muy buena, aprovecho a bufar la probabilidad del equipo, porque es una batería, porque puedes tirar dos elementales por rotación, y porque su elemental además te da frames de inmunidad, cosa que no gastas aguante a la hora de dashear si lo haces correctamente con la elemental, que esto es muy útil para la jugabilidad. También funciona bien con Eula para bufar la probabilidad del equipo y mantener un poco el crío para que Eula pueda tener y activar la consonancia crío, cosa que en equipos de Eula cuando salta el superconductor desaparece el crío y Eula no suele aprovecharse de la consonancia crío. Y con Rosaria, pues algún equipo más se me estará olvidando, pero al final creo que de los cuatro estrellas que hay aquí es actualmente un soporte muy útil que recomendaría bastante. Pero obviamente no tiraréis, imagino, que por Rosaria. Si sois main Xia o main Scaramucci y os rentan dupes de Rosaria, la C4 es útil porque la C4 lo que nos da es más energía para que Rosaria tenga perma ulti y la C6 es esa reducción de resistencia física para sumar un poco de daño extra a los equipos de Eula. Con lo cual prácticamente Rosaria a C4 es suficiente. Recordar que la C2, si no recuerdo mal, es la que nos da full uptime, es decir, te da más tiempo en esa ulti para que tengas prácticamente un 15-15 con la ulti, con lo cual C2 es necesaria, C4 energía, C6, la resistencia física, que estaría bueno si fuese resistencia crío añadida para también mejorar equipos de permafrost. Así que los cuatro estrellas son estos. Tampoco, como os digo últimamente en los vídeos, no quería hacer un vídeo larguísimo, rollo, que veis aquí 15 minutos, son Eula, Klee, Mika, Zoma, Razor, ahí solo merece la pena Mika y merece la pena atrescarse por algún dupe de Eula si no la tenéis todavía, Klee para los monopiros y demás, lo expliqué en un vídeo anterior de si merece la pena el banner 3.8 y os haré un vídeo solo del mejor equipo de Klee, el Klee monopiro. Y en la segunda mitad, pues Faruzaan C6, un poco parecido con el tema de Mika, dupes de Scaramucci no están mal, Janfei no está mal, pero igual que Razor tiene problemillas, y Rosaria yo creo que es el mejor cuatro estrellas de los dos banners. No os calentéis, es un skip fácil estos banners, realmente, porque son todo carries menos Kokomi, y si no sabéis en qué situaciones va Kokomi correctamente para tirar, hay un vídeo anterior en el canal analizando los banners de la 3.8, seguramente de ayer, una cosa así, no sé cuándo subo los vídeos porque grabo muchos. Poquito más, este es el vídeo. Dejad una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejad un buen comentario para el algoritmo, gracias por haber disfrutado el vídeo, cuidaos mucho, no seáis miniminis, nos vemos en la plataforma Morales, debajo en la descripción, y chao.